¿Qué tal amigos de Edis Toy Car Garage? En esta ocasión decidí invitar al equipo al equipo que filma, que produce, el que realiza los videos de Edis Toy Car Garage a jugar una partidita de billar en la que mientras jugamos, mientras estamos aquí divirtiéndonos tomándonos unas roditas, unas cervezas pues vamos a hablar de un tema muy particular, muy especial al estilo de Edis Toy Car Garage y son los 10 mandamientos según Edis Toy Car Garage ¡Arrancamos! ¡Gracias! 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 Mientras empezamos, ¿cuál es el primer mandamiento? Mira, amarás tu carro por sobre casi todas las cosas Recuerden, los carros, para los que nos gustan los carros son cosas muy importantes, son muy amadas y obviamente los amarás por sobre casi todas las cosas no por sobre todas las cosas ¿Por qué? Porque me ha tocado ver cabrones que sus pinches hijos andan descalzos no pagan la policiatura la vieja no trae calzones, ni brasier ni nada están valiendo madre, literalmente y traen unos pinches carrotas o carros de carreras o Polaris o no sé, se gastan el dinero tampoco se trata de eso pero sí hay que amar tu carro por sobre casi todas las cosas yo creo que pudiera ser el primer mandamiento según le dice el cargaray respecto de los carros ¿Qué otra cosa se nos ocurre? Está también tu carro no es una oficina te ha tocado ver esas duñas que van en el semáforo están verdes y todavía se están pintando los ojos y llegas y ves a veces el carro es una pinche vieja de rayadas listas ahora ese pinche carro de una vieja resulta que está lleno de expedientes o pinturas tiradas o monitos el pinche carro no es ni oficina ni estética como me caga ver eso en los putos carros déjame decirlo en una vez adelante para ese lado a la culita a la culita y nosotros te la dejemos bien fácil ay calzita no creo que otra cosa que otra cosa pues a ver cuál sería la tercera o sea nunca criticarás el carro de tu público a menos que sea un pinche helio o lo cual no hay cosa más culera y más deshonesta para los que tenemos carros que te maltripeen tu carro que te lo critican que digas que está culero cuando hay gente que hace todo su esfuerzo gasta todo su dinero le echa todo su corazón son proyectos familiares digo hay muchas cosas alrededor de los carros pero lo que sí puedes criticar es si un pendejo hace un Eleanor ese güey siendo mierda porque es un idiota si decidió agarrar un Mustang y hacerlo Eleanor y peor tantito hay pendejos que agarran y convierten otro tipo de carros en Eleanor pick up de Ones un chingo de carros Citroës no mames hay en internet miles de imágenes en donde hay carros disfrazados de Eleanor no mames que es tío yo ¿verdad? sigue estupe la reguera es más chifra ayer horrible no mames no lo sabe puta madre me cayó la blanca pero eso es peor que comprar una Eleanor casi dale casi dale ¿qué auto pecado? bueno mandamientos ¿qué otro mandamiento? mandamiento que el pecado se está chilo para otro video amigos posiblemente después hagamos un video de pecado déjenme sus comentarios aquí en el canal si quieren que hagamos un video que se llame los 7 pecados según la historia cargará puede que lo hagamos a lo mejor está interesante pero ahorita estamos hablando de los 10 mandamientos ¿qué otro mandamiento puede ser? ¡ah ya sé! cabrón jamás dejarás el porta placas de agencia en tu carro la pinche gente compra el carro y le ponen ahí les regalan un porta placas generalmente con el teléfono y con el la dirección la dirección de la pinche agencia que te vende el carro no man quítaselo ni al caso no se lo dejen ponen un pinche porta placas discreto de color negro tranquilo no andes con con mamás haciéndole publicidad en vano a una pinche agencia que te está poniendo un cogidón porque te va a cobrar miles y miles de intereses cuando sacas tu carro en la bonos aparte de que te están cogiendo con los que te intereses todavía le haces publicidad no entonces nunca le dejes el porta placas original a tu carro cambia te lo puedo poner uno negro o uno cromadito algo discreto algo que no 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 le hagas publicidad de oficina no ¿qué otra cosa puede ser? pues hablando de placas ¿qué dices de los carros irregulares? puta madre esa muestra rollo esa muestra más pescosa ¿tocando tabú? sí no manches a ver si no los mando pero bueno te mamaste que talentazo tiene ¿qué es? ¿sabien eso? una cosa más gediosa más naca que tener un carro irregular me ha tocado ver gente que se la da de muy santita y que muy decente y que no sé qué y resulta que tener un pinche carro irregular ¿no? con la PAPA con la PRONEX no sé que tantas pinches marcas con DEFA con DEFA la verdad feo es la peor cosa que puedes hacer si no tienes para comprar un pinche carro importarlo no lo compres cabrón anda en camión anda en lo que sea pero no traigas un pinche Land Rover con placas de regularizaciones de esas mamadas que no sé ni qué chingados son un pinche jaguar con placas de asociación la cosa más asquerosa y cerda que puedes hacer hacer ese tipo de actitudes no, no, no es para cosas de tu pueblo rápido pues seguimos con las placas que dices de los vanity plates en los carros eléctricos si de por sí en los carros normales los carros de gasolina o sea es que a ver déjame tiros mucha gente le pone a los carros vanity plates no son de mi gusto personal pero las placas vanity plates más culeras que he visto son de los carros eléctricos en los teslas puta no mambo un pinche tesla con vanity plates o sea es lo más el cliché más arra electric view electric tesla question mark no, no, no es la peor pendeja ¿qué puedes hacer? déjame pensar otra chingadera ¿síguese? ¿síguese? ¿vamos a echar esta máquina? no pintarás tu carro de rojo ese mandamiento es vano clásico 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 un pinche señores está bien el color rojo está muy chingón los Ferrari son rojos algunos carros se ven bonitos en rojo pero no necesariamente tienes que pintar tu pinche carro de rojo ¿por qué? no, no, no o sea no hay cosa más estúpida que agarrar un Mustang que venía de color Fairy Browns o no sé Springtime Yellow algún color chingón y lo pintan de rojo pinches carros que me va a salir a 200 o 300 y el pendejo va y lo pinta de rojo cuando lo puede haber pintado de su color el verde original no sé algún dorado algún otro con naranjado color bronce otro color y van a pintarlo de rojo puta madre neta no pintes tu pinche carro de rojo si no venía rojo no no es necesario no te preocupes nadie te va a mantentear si lo pintas del color que venía de tu entonces no pintes tu carro de forma formal un otro mandamiento que debes de cumplir ¿no? es un idiota a tú le metiste esa verde de ahí en una esquina y te perseguías tú mientras le metes ahí el trancazo ese pues también hay raza que se cree su pica ay neta ¿no es che? sí la típica que aquí tú eres un pendejo ¿no? para empezar vamos a hablar de los que traen elion muchos vatos del elion y yo miren 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 tengo un elion que ridículo los vatos que traen carros japoneses puta todos se creen ninjas se creen dragones hueee se creen karatekas como sea una moña y finca como me había caído la bronca no sean ridículos no te conviertas tu personalidad no la conviertas en tu carro es original sé tú y trae el carro que si te dé tu chingada gana pero no te conviertas en tu carro esa es la pendejada que puedes hacer ¿no? y menos si te haces un carro los más típicos son los de los carros japoneses ay que bruto pocalesero y los que traen elion los que pendejado no le peguen pues que estás pensando el elion pues es que si pensaron el elion nunca vamos a conocer nada ¿no? no otra cosa repírales para decirte otra cosa super que hay de madre que es un super mandamiento no compraras un clásico si no lo vas a restaurar ¿para qué compras un pinche carro pensando que lo vas a restaurar si no tienes dinero? si no tienes dinero no compres un puto clásico no lo vas a restaurar luego lo tienen ahí tirado y luego cuando lo quieres ir a comprar ya si esto lo voy a restaurar y es mi nieto y esto y lo otro si no tienes dinero no compres un pinche clásico no lo vas a restaurar o vayas al dinero y luego vas y te compras el clásico a lo mejor ya restaurado o lo restauras pero no tengas el pinche carro es un sacrilegio tener hasta por 20 15 años 30 años parado un carro que supuestamente compraste para restaurar y ahí se pudre más de lo que ya estaba podido jamás hagas eso es un mandamiento digo de lo más de los que más debes de respetar ¿qué otro hay? ¿qué otro hay? ahí ya tenemos ¿cuántos? 9 9 el décimo creo que es el más importante puta madre el más importante el más importante ahí te va jamás dejarás una mujer te prohíba tener carajo puta madre he visto cada historia de vatos trabajan son buenos maridos buenos papás piden permiso para salir piden permiso para salir los vatos más santos y las pinches viejas no los dejan tener un carro madre en tu vida debe de existir una premisa tú tienes un carro una colección de los carros y tu mujer te dice o los carros soy yo tú tienes que voltear a tu garage y tu garage siempre debe de estar lleno de carros ¿me entiendes? ¿quién sabe dónde quedó? pero ni una mujer te debe de decir que no compres un carro y si eres joven o bajito hola y se pone una muchacha desde antemano le tiene que decir soy amante de los carros así que ni me andes cagando el palo que no voy a tener carros y que le chicas no, no de una vez pinta la raya si esa pinche vieja ves tú que luego te va a salir que no tengas carros que no te gastes el dinero y qué el otro mandala la raya esa pinche vieja no te conviene por muy bonita muy buena muy buenos jales que te haga todo no, no, esa no conviene déjame tomar nota de eso sonó muy interesantes sí, toma nota de eso como dijiste jamás dejaría jamás dejarás una mujer te prohíbo tener caso y una mía pues qué sucede aquí pues date y bueno amigos esto ha sido todo por hoy en el capítulo de los mismos mandamientos de según la lista en Cargarage respecto de los carros déjenme sus comentarios aquí en el canal por si quieren que hagamos un capítulo de los 7 pecados capitales y pues bueno a lo mejor puede salir algo interesante para cuando hagamos ese capítulo si me dejan sus comentarios si quieren que lo hagamos pues le vamos a dar para adelante recuerden amigos que necesito que haga Dash siempre, siempre, siempre vamos a hablar de Carlos ¡Vamos! 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 ¡Gracias!